La Gabriela, vela, vela, la Gabriela, vela, la Sentadita en la cáncel hacia que ahora dormila Y el abanico hasta el suelo de sus manos se cayó Y en la plata de su pelo un jambin se besó Y entre despierta y dormida la besa un rayo besó Que viene de la corrida Rafael ya está en el puerto, Fernando se fue Los dos hermanos por cierto con toros de guadalave Pero tengo un cocinito que me rompa y la cintura Y en Córdoba joselito con seis toros de miura La mar está durmivada y son reijados de amargura Los niños de la Gabriela La Gabriela, vela, vela, la Gabriela, vela, la Y a través de la cáncel a la que se aún libera Y se despierta cobarde con un pergamundido Pega un suspiro en la tarde, hay quien supiera leer Y temblorosa y resueña con el papel de revés Va mirando la reseña Rafael ya está en el puerto, Fernando se fue Los dos hermanos por cierto con toros de guadalave Pero tengo un cocinito que me rompa y la cintura Y en Córdoba joselito con seis toros de miura La mar está durmivada y son tres clavos de amargura Los niños de la Gabriela